Por todo lo que me pasó a mí, era la niña que usted trajo la filepo, el día que cortaron la colina, me la mataron y no tenía por qué, porque nosotros somos un agente de bien, mi muchacha estaba rentando allí, se metieron, la balacieron a ella y a su esposo, a mi niña me la mataron, a mi niña me la mataron, el por qué, presidente, por qué, porque si usted es de nuestra propia colonia, nosotros somos un agente trabajador, que trabajamos al día, al día, y no tenía por qué, pasa. Pasa doña Julia, allá de la mañana. Ay, estoy frío. Pasa doña Julia, sí pasen allá adentro. Ay.